Caminando en una calle del condado A poco rato que ya estábamos borracho No pudimos ver en lo que andábamos buscando La gente comentaba que les pasa A esos muchachos, a esos muchachos Y la gente comentaba que les pasa A esos muchachos, a esos muchachos Parece ser que me dieron demasiado Dijo ese tipo que estaba al otro lado Parece ser que me dieron demasiado Dijo ese tipo que estaba al otro lado Lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho, está borracho ¿Qué pasa es que el conjunto está borracho? Está borracho, está borracho Pégame uno, pégame dos Este traguito lo gozo yo Lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho, está borracho Mira que mozo, más complaciente Pero en la boca le falta un diente Lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho, está borracho No quiero un trago que sea ligado Sirvelo puro y bien cargado Lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho, está borracho Ay, lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho, está borracho Música 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 Lo que pasa es que el conjunto estamos rayos, estamos rayos, estamos rayos Que vacilón y que alegría cuando salimos llena de día Lo que pasa es que el conjunto estamos rayos, estamos rayos, estamos rayos La Juma 1, la Juma 2, ahora la 3 la traigo yo Lo que pasa es que el conjunto estamos rayos, estamos rayos, estamos rayos Cuando llegaba la madrugada solo se oía la risotada Lo que pasa es que el conjunto estamos rayos, estamos rayos, estamos rayos Ay todos bebimos, ay todos gozamos, y vino la cuenta, la que no pagamos Música Música Vamos a decir una poesía Que dice la suya, yo digo la mía Un pintor pintó una rosa, un pintor pintó una verde Pero no pudo pintar el amor de la mujer Vamos a decir una poesía Que dice la suya, yo digo la mía Nadie puede contigo, nadie puede conmigo Tú sí puedes conmigo y yo sí puedo contigo Vamos a decir una poesía Que dice la suya, yo digo la mía Los zapatos me aprietan y las medias me dan calor Y el beso que me dio mi madre lo llevo en el corazón A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Gracias.